La depresión la cure con el rap No se vos pero yo sigo en la lucha Las lagrimas no se van con la ducha Y para vos capaz que es mucha presión La depresión la cure con el rap No se vos pero yo sigo en la lucha Las lagrimas no se van con la ducha Y para vos capaz que es mucha presión A centímetros la similitud de nuestros espíritus Y pa' iluminar el aura high quality Una pa' vos y dos pa' mi Si es que estamos hablando de la dopamí El barrio te enseña a salir de abajo Con elegancia como el pupi Zanetti Estar pegados es inútil Inbecil morir y ser recordados por la music A-C-I tu criú solo quiere ganancias El rap en el pecho no lo sienten tan bien Con mi rap quiero iluminar galaxias Pero me conformo con darle show al triple Y al M-sec Antes que rapearas y me reviento la visera Y me arranco parte de la vísera Quisiera que sea otro cualquiera Ajustarse a esta mierda es la manera de ser la astilla fuerte de la madera Guacho me importa un carajo, tu cara jodida Mil palpados riman, esos pecados pecadores son sábalos Nadando el salfina, yo me acomodo a las condiciones Y esos sábalos caminan, yo escupo esa A esos rappers patada de grupo biesa Que luchen por cupos estresa La mayor oportunidad la estoy procesando en mi cabeza Esa No cortar tu llanto es quererte poco Por eso como un loco canto Escuchar G-Fung me hace salir del fango Aunque escuchar un drum bless me hace volverme loco Son un chiste tus homies al lado Al final no viste que yo tenía todo planeado, tarado Que pasa verde son si al lado vos no me tuviste Soltarlo así es así de simple y complicado Si, si, pre-x de los dos Con el radio y los controles Con el radio y los controles Con el radio y los controles Si, pre-x de los dos Con el radio y los controles Con el radio y los controles